Así que vamos allá. Se llama El día que un hentai me hizo llorar. The Little Template. ¿Vale? Así que vamos allá. Era una fría noche. Estaba yo paseando por Facebook. Me topé con una publicación de una página que sube contenido de anime y mangas. Esa publicación consistía en esta imagen acompañada de una descripción que decía algo así como la historia más feliz del mundo. Claramente la más feliz, sí. Si es el día del contrario, sí. Si es el día del contrario, pues... Probablemente habría ignorado esa imagen y mi vida habría sido la misma de no ser porque esa publicación tenía muchos me entristece y me emperra. Como era de esperar, algunos buenos samaritanos dejaron el nombre del manga en los comentarios. Henshin Emergence. Creado por Shindon. Es un manga hentai que cuenta la historia de una chica asocial llamada Saki Yoshida. Quien, luego de graduarse en la secundaria sin haber hecho amigos, decide cambiar esa situación en la preparatoria. Con eso en mente, en el primer día ella se presenta con una apariencia totalmente distinta. Lo que le ayudó a volverse muy popular entre chicos y chicas. De esa forma, ella consigue ir a un karaoke con un chico. Como este es un manga hentai, ya sabes lo que está a punto de pasar. Exacto, van a leer la Biblia. El... ¡Claramente! ¿Alguien dudaba? O sea, claramente. O sea, no mal penséis. Leen la Biblia luego. ¿Ok? Vale. O sea, ténganlo claro. Es obvio, es obvio, claro. Es que hay gente muy mal pensada en este mundo. El Evangelio según San Mateo, específicamente. Ah, vale, vale, vale. Perdón, perdón. Pensaba que era otro. Vale, vale. Perdón. Pero Template, eso es lo que suele ocurrir en el hentai. ¿Qué tiene de raro? Ocurre que Henshin Emergency difiere mucho del paradigma de un hentai. Por lo general, al público no le importan ni los personajes ni la historia. Por lo tanto, los autores recurren a excusas bastante improbables o hasta fantasiosas para que los personajes acaben follando. Como un chico que entra a una empresa desarrolladora de Aerogames. O si no, alguien que inexplicablemente es deseado por las chicas que le rodean como en Makitsu Happening. O si no, donde un tipo tiene un reloj que detiene el tiempo como en Gakuen de Jikan Yotomare. También conocido como Bernardo Adolescente y su reloj. Bueno, nadie había preguntado las luces, pero aquí las tenéis. Pero bueno. Que son las que suelen usar en los memes y cosas así. Siempre las ponen de ejemplo. Pues nada, aquí las tenéis las luces, ¿vale? Todos. Los que lo queráis. En Genshin Emergency, la manera en como la historia desemboca en las partes propiamente hentai, sí tiene sentido. Sin recurrir a la magia o a la suerte. Pero Template, es un hentai. ¿A quién le importa la historia? Que te calles. Y escucha. A ver. Escuchen. Yo quería enseñar este vídeo para que tuvieras en cuenta de dónde vienen esos memes. ¿Vale? ¿Y por qué decimos no, no, no? ¿O qué? Para aquellos que no lo entiendan. ¿Vale? Así que, sigamos. A la de tres. Una, dos, y tres. Esa es la particularidad de Genshin Emergency. Tarde o temprano, la persona que está leyendo este manga deja de lado el hentai para simpatizar con la protagonista. Empiezas a preocuparte por ella, deseas que le pasen cosas buenas y te enojas cuando toma alguna mala decisión. La breve sinopsis que hice hace un momento resume solo el capítulo 1. Así que si tú no has leído este manga, te recomendaría que detengas este vídeo y lo leas ahora mismo. El manga tiene solo 7 capítulos. Pero template, a mí no me interesa el hentai. Bueno ya, puede ser que no te interese. Pero recuerda lo que acabo de decir. En este manga lo último que te va a importar son las partes de hentai. Solo te vas a preocupar por la misma historia. Eso sí, estate preparado para todo. No es un manga hentai cualquiera. Y dependiendo de tus gustos, puedes elogiar el manga con toda tu alma. O puedes arrepentirte de haberlo leído. Sea como sea, es una experiencia que no olvidarás fácilmente. Es lo más repugnante que jamás he leído, pero la trama es increíble. Muy bien, profundicemos en la historia. En el primer capítulo ella pierde la virginidad con un tipo que acaba de conocer. Hasta ahí todo normal. Digo, parece un hentai común y corriente. Pero es a partir del capítulo 2 en que las cosas comienzan a ponerse turbias. Las nuevas amigas que nuestra protagonista tiene en la preparatoria, añoraban tener cierto bolso. Así que Yoshida se volvió prostituta solamente para poder comprarlo. Pero bueno, al menos ella luego logra entrar en razón y arrepentirse de haber hecho eso. Lamentablemente, aquí comienza su primera desgracia. Unos compañeros de clase, compañeros muy bastardos, hay que dejarlo en claro. Tomaron una fotografía de ella saliendo del hotel con su cliente. Y le amenazaron con mostrar esa fotografía a todos si ella no se disponía a hacer favores sexuales a cada vez más y más chicos de la escuela. Pero al menos tenía un consuelo en su hogar, el cariño de sus padres. Sin embargo, como si su vida se tratase de una oda al caos y a la maldad. No pasó mucho tiempo para que su padre se emborrache y rompa en la habitación de Saki Yoshida y la viole. Varias veces. Para rematar, cuando su madre se entera de estos abusos, lejos de culpar al padre, responsabiliza prácticamente del todo a Saki. Y entre agresiones verbales y físicas, la expulsa de la casa. No recuerdo cuándo fue la última vez que una historia me hizo sentir tanta tristeza e ira a la vez. Al menos no a este nivel. Uno podría creer que Shindoll recurrió a la más radical y exagerada ley de Murphy para crear todas las situaciones que juegan en contra del bienestar de Saki. Sin embargo, señores, este mundo está podrido. Tan podrido que abundan personas como la de esta historia. Compañeros de clase que son capaces de extorsionar, padres violadores o padres que están dispuestos a defender al violador y culpar a la víctima. Sí, lamentablemente existen y gozan de buena salud. Shindoll, lamentablemente, no recurrió a la fantasía para tratar mal a la protagonista. Todo eso son cosas que han pasado y que siguen pasando en cualquier parte del planeta. ¿Saben qué? Hagamos un fast forward hasta el final del capítulo 6. Saki descubre que está embarazada y utiliza eso como motivación para mejorar. Entre medias pasan otras cosas horribles. De seguido. El capítulo 7 ocurre varios meses después de esta parte. Ella está claramente embarazada y se sigue desempeñando como prostituta. Pero todo el dinero ganado en estos meses los ha estado ahorrando. Es en este punto donde ocurre la tortura más humillante que yo alguna vez haya visto en una historia. A manos de un grupo de estudiantes. Con sus últimas energías, Saki va a los servicios higiénicos del lugar. Al ver que ella no tenía dinero y que su hija probablemente jamás nacería producto de los golpes, se dispuso a consumir lo último que le quedaba de droga. A partir de aquí se muestran unas viñetas de Saki, ya mayor, conviviendo con su hija. No sé si Shindoll llegó a explicar con exactitud esa parte. Si es que eso está pasando de verdad, si eso es auténtico o tan solo es una alucinación que Saki tuvo por las drogas, para finalmente morir. Yo me inclino por la segunda opción. Para mí, ese final feliz, entre comillas, no es más que su último sueño. Era demasiado bueno como para ser verdad. Señores, yo nunca había llorado por un manga. He llorado mil veces por ver animes o ver una serie X, pero nunca por un manga. Y no creí que si iba a llegar el día en que haría eso, iba a ser por un manga hentai. Bueno, una pregunta. ¿A ti te pasó que cuando comenzaste a leer creepypastas en internet de niño, te quedabas con la idea de ese creepypasta en la mente y no te dejaba dormir por varios días? ¿O no te dejaba siquiera estar solo? Porque sentías que el espectro, el fantasma de ese creepypasta iba a llegar por ti y te iba a hacer algo malo. Ya, yo sentía eso por Henshin emergency. Pero no terror, no miedo, sino tristeza. En momentos repentinos recordaba la sufrida vida de Saki desde que empezó la preparatoria hasta su final. Ya sea pasando tiempo en internet, ya sea en el sofá, ya sea a punto de dormir o ya sea en el transporte público. Este manga es una obra totalmente ficticia. No es un trabajo biográfico o inspirado en la vida de alguien. Pero mientras leía estas páginas, de pronto me puse a pensar en las cosas que otros habrán pasado. En los momentos de sufrimiento que quizás algún compañero de clase o algún viejo amigo tuvo que soportar. O peor aún, que siguen soportando. No pude evitar recordar cierto capítulo de South Park. En el doblaje en latino se llamó La historia de escroto Macbolas de Moco. En este episodio, Carmen cae. ¿De escroto Macbolas? Wow. He tenido flashbacks por un momento. Ay madre. Stan y Kenny escriben un libro intencionalmente asqueroso. Tanto que la gente tenía que leerlo junto con un balde para vomitar. Pero a la vez, este libro fue aclamado por la crítica. Hasta salieron personas expertas a decir que el libro tenía un significado profundo. Una interpretación más allá de lo literal. Pero todos ellos estaban equivocados. La verdad era que el cuarteto protagonista no plasmó ningún mensaje profundo en la historia. Simplemente escribieron lo que escribieron porque se les dio la gana. Es que aquí escroto Macbolas es lore antiguo del canal. Pasaron muchas cosas. Entonces nos hemos acordado todos. Los erizos que estábamos antes. Y nos ha venido un flashback yo creo. Sin ningún mensaje o subtexto. Quizás esa sea la situación similar con Henshin Emergence. Quizás Shindul quiso plasmar en un manga lo que le vino a la mente. Sin pretender nada profundo. Y los lectores fueron quienes encontraron mensajes con enseñanzas en su trabajo. En algunos foros estaba leyendo la opinión de otros lectores. Y muchos de ellos percibieron que la moraleja de Henshin Emergence es algo así como No te obligues a cambiar para hacer amistades. No hagas locuras por buscar la aprobación del grupo o cosas así. La reflexión que este manga dejó en mí fue, como ya expliqué previamente, la empatía. El ponerme en los zapatos del otro. Dime, ¿qué opinas tú de Henshin Emergence? Te invito a dejar tu respuesta en los comentarios. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias Raid del template por el día de que un hentai me hizo llorar. Ya sabéis por qué cuando vemos un meme de ello, todos nos ponemos en plan de No, 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 hay personitas que se ponen tristes. Hay un final donde los yo-yos la salvan. Así que al menos tenemos ese final para saber que alguien la salvó. Y pensemos que ese es el bueno. Y ya está. ¿Vale? Pero ya sabéis de dónde viene. Al menos. Y de por qué cuando ponen el código nuclear de ese Dow Jonesy, pues los ponemos en plan de No, 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 no. Por esto es. Por esto. Si dicen que es canon. Pero bueno, sí. Es buena idea pensarlo. Así que muchas gracias a Rizos por haberlo visto conmigo. Y... Ya sabéis por qué cuando salen los memes nos ponemos así. Sí.